Yo me llamo Diego Puerta Cadavid, soy de Ciudad Bolívar, Antioquia, vivo en Fredonia hace 40 años, me dedico a la agricultura. Estos recortes datan desde el 25 de mayo del 98. Quise mostrarle nuevamente al doctor Sergio Juajardo algunos recortes de periódicos donde él hablaba de la amnesia política, de los ciudadanos perplejos, de los ciudadanos atrofiados en política. Donde él siempre habla del ataque a la corrupción y del manejo del dinero, donde siempre ha manifestado que no se pierde un solo centavo. Es distinto en la foto, pero es el mismo en sus concepciones políticas, de honestidad, alejado de la corrupción política, de honesto, que sigue siendo siempre su concepto en torno al trabajo con las comunidades y ser muy correcto en el manejo de los dineros públicos. En realidad lo que él está hablando ahora lo viene hablando desde hace muchos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!